¡Hola a todos! Arrancamos un nuevo programa de Comer para Creer. Hoy tenemos nueva receta salada con mi amigo Matías Paniza. Me vine a ni Nina a probar la pastelería que me dijeron que es increíble. Ahora sí, acompáñame a conocer este nuevo lugar. ¡Vamos! Bueno, ahora sí, vamos a probar esta pastelería que es de muy buena calidad acá en mi Nina. Y miren que tengo tres opciones que no pueden faltar en un desayuno o en una merienda, que es este cardamomo que tenemos acá, que parece una roseta, ¿no? Miren qué, increíble, con masa hojaldrada. Acá también tenemos un pan de chocolate. Este, este es mi preferido. Y la clásica media luna, que no es una media lunita, es una buena media luna, te digo. Y bueno, por supuesto, un rico café, que en mi caso pedí flat white como siempre, que es mi preferido. A ver, tateti, suerte para ti. ¡Ay, justo me tocó el de chocolate! Es de masa madre, o sea que me va a caer bien. Puedo comerme más de uno sin problema. Y acá está este cardamomo. Como algo a limón, un gusto a limón. Muy buena la combinación. Me encanta cuando es café de especialidad porque ni azúcar. Acá tengo la opción de ponerle azúcar mascavo, pero no necesita. El sabor es espectacular. Y la media luna, perdón, pero para mí la media luna con el café es así. No, todo es exquisito. Por supuesto que voy a seguir disfrutando de esta merienda, desayuno. Ninina es un lugar divino, en pleno Palermo Sojo, Gorriti y Malavia. Hay muchas opciones del living. Pueden venir a estudiar tranquilamente porque encima tiene sectores muy tranquilos y encima a disfrutar de una pastelería única. Ahora sí, a cocinar. A vos te digo, toma nota porque se viene tremenda receta de Matías Panita. ¿Cómo va? Hola, Mati. ¿Cómo va? Ya no. Vamos a hacer unos bizcochitos de queso para el mat. Espectacular. Espectacular. Bien, trabajamos con el batidor plano de Liliana. Tengo esto, mirá. Harina leudante. Así que ponemos ahí la harina leudante. Un poquito. Perfecto. Queso rallado. Ah, ya va ahí el queso. Adentro. En realidad tenemos dos. Lo que dice la receta, un poquito ya lo tenemos separado ahí para que vaya por arriba. Le vamos a agregar leche y un poquito de aceite. Todo junto, ¿eh? No hay un orden ni nada. Podemos ponerle una pizca de sal en este momento también o un poquito de sal gruesa como gusta a mí por afuera. Bien. Vamos a poner la tapa que nos protege. Podría subir un poquito la velocidad así. Esto evita que salpique y rectifica un poquito la humedad. Es unir. Que se una. Ok. Ahí. Rápido, un poquito más de velocidad. Se unió. Ahí. ¿Ves? ¿Ya está? Ya está. ¿Entendés? Si ves que le falta unir, podés, esto en pastelería se llama fresar. Podés fresarlo una vez. Que no es lo mismo que frizar, ¿no? Que no es lo mismo que frizar, que lo podés frizar con bizcochitos también. Lo acomodamos ahí con un palote o con la ayuda de la mano. La mano, la masa es tan tierna. Sí. Que es fácil. Que es fácil. Acá es donde le vamos a poner más quesito arriba. Más queso. En este caso, ¿cuál nos recomendás? Una mozzarella rallada. Pero puede ser el mismo que tiene adentro la masa, ¿no? A mí porque me gusta como gratina. Un poquito más. Y el toquecito de sal entrefino también. Va a ir ahora. Y acá opciones millones, ¿no? Un cortante, como quieras. Para mí el cortante es que siempre te quedan rastros. Tenés que volver a juntarlos. Así que vamos a cortar unos triangulitos con el cuchillo. Corto más. A ver cómo te fue en geometría. Ahí. Ahí. Cruz. Y después volvemos a cruzar ahí. Y volvemos a cruzar. Como una pizza. Sí, una pizza. Es verdad, hicimos una pizza. Sí. ¿Ves? Y te quedan ahí estos triangulitos. El tamaño que quieras. Mirá. Espectaculares. ¿Eso cuánto tiempo de horno? 10 minutos de cocción. Ajá. Y ya va a estar listo. Pongamos la pava, preparamos el mate y lo disfrutamos en unos minutitos. Vamos a la horna. Bueno, después de unos minutitos, ya están nuestros bizcochitos de queso con sal. Mirá, yo ya hice todo. Y ahora vamos con el bizcochito. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos el bizcochito? Están lindos, ya. No. Esto le van a encantar a Valentín, que ama el queso como yo. Y aparte lo hicimos en dos segundos, súper fácil, con ingredientes que podemos llegar a tener en casa. Siempre. Estas siete semanas, al día, a tomar matas, a hacer un picnic, llévate estos bizcochitos de queso, receta de Matías Paniza, el número uno. El rey del pan. ¿Sabes qué le dije? ¿Cómo me dijiste el rey del pan? La parís me dijo Lu, el rey del pan. Es el rey del pan. ¿O no? Es el rey del pan, Matías. Te quedemos. Hasta la próxima. Pensate ya en otro pan, porque vas a tener que empezar a inventar panes. La próxima va a ser muy de esta época, para un picnic. Así que ya la tengo. Bueno, Matías, siempre un placer. Yo voy a seguir comiendo, chicos. Nos vemos. En esta receta utilizamos la batidora planetaria Power Mix de Liliana. Trae gancho para amasar, batidor de alambre y batidor plano para diferentes preparaciones. Tiene 12 velocidades y bowl de 4 litros con tapa anti-salpicaduras. Conoce todas las novedades en liliana.com.ar o en sus redes de Instagram y Facebook. Vivi tus mañanas con energía. Vivi creando momentos únicos. Liliana, vivi tus electros. Créeme, si te digo que Mendoza es lo mejor que conozco. La gastronomía es la mejor. Lejos. Los vinos, bueno. Ya lo sabes. La montaña, única. Y cuando creías que el día terminó, empieza lo mejor. Venía Mendoza. Lo mejor de lo mejor. No doy más de todo lo que comí acá en Ninina. Creo que es un buen momento para decirles que nosotros nos vemos mañana acá en Comer para Creer. No doy más pas. La página o es la página. Sí, caído en Internet. Lee más. No. iro. Si. Ma.